¿Qué tal si hacemos nuestro matrimonio de improviso? ¿Qué te parece? Hoy en Volver a Amar. Mete, ¿tú crees que yo soy una chica así? No, claro que no. No quise ofenderte. Cuando el doctor Asim dijo que la pastilla que tranquilizaría a la señora no existía, fui a la veterinaria. Sí. No hay un ser vivo que haya tomado esto y no se haya tranquilizado. Señor Fatih, ¿acepta a Zeynep Tasking en lo próspero y el adverso? ¡Acepto! ¡Llegué hecho! Volver a Amar. De lunes a viernes. A las once de la mañana por Antena 7.